Este extraño suceso fue captado en Grand Bay Colorado, USA el 14 de diciembre del 2015. La luz que emite el objeto parecía ser la misma o similar a la del sol, pero no podría haber sido una reflexión porque el sol estaba detrás a la izquierda del objeto. El testigo afirma que ha vivido en lo alto de las montañas rocosas desde hace bastante tiempo y que ha visto extraños trucos de luz causadas por las partículas de hielo en la atmósfera, pero nunca algo semejante como esto. La fuente de Mufon es la número 73143, sin duda es un avistamiento increíble, espero sus comentarios en el video y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.